La Bandera Cristiana El azul, un cielo de paz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz La bandera cristiana es hermosa Es el Padre y el Mundial Nos enseña que Cristo en el cielo Nos prepara un hogar celestial El blanco y liga pureza El azul, un cielo de paz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz Y el rojo, la sangre de Cristo Jesús Que vertió allá en la cruz